Mucho tiempo le hago caso al corazón Pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón De que se tarde y sin querer me pate, no Antes de que salga el sol, entre el acelerador Que vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese alto lindón Que cuando soy yo también voy a volver a nacerse Hace tiempo que me agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días te amo Pero tú me tienes enredado No volví, iba por mi camino Y me perdí, ni mi vida cambió Cuando tus ojos vi Me voy a lo oscuro ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con todo el melón que yo conecto Tranquila no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus pasitos Y solo mírame Y solo mírame con ese alto lindón Que cuando soy yo también voy a volver a nacer Y solo mírame con ese alto lindón Que cuando soy yo también voy a volver a nacer Tú y yo Cuando estoy contigo yo no mido el role Como bailar tu siento canciones Nadie me pone como tú me pone mmm 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 mmm